Ahora también, tu sistema de alarma en Telfi. Te presentamos el nuevo servicio de alarma con el que cuidar tu hogar de forma eficaz y segura. Instalamos los mejores equipos en casa, para que siempre y en todo momento sepas que tu hogar está vigilado. Contamos con placa disuasoria para reducir amenazas y advertir que tu casa está vigilada. Dos sensores de movimiento con cámara, junto con un sensor de movimiento sin cámara y un control magnético que asegura puertas o ventanas. Además, dispondrás de control integral a través del panel de control, que podrás activar con el teclado inalámbrico que instalamos donde te sea más cómodo. El sistema también cuenta con sirena de alarma interior, pensada para disuadir y ahuyentar a los intrusos. En caso de salto de alarma, con la app del móvil podrás gestionar los avisos de forma remota estés donde estés. Y es que nuestro objetivo con las alarmas de Telfi es que puedas disponer de los mejores equipos para responder de forma rápida y precisa ante cualquier amenaza, pudiendo avisar a la policía en caso de ser necesario. ¿Policía? Incluimos además todo lo necesario para que tu alarma siempre esté a punto, como la garantía y el mantenimiento de los equipos. El sistema de alarma de Telfi es justo lo que realmente necesitas, con un precio inmejorable de 19 euros al mes. La seguridad de tu hogar en las mejores manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!